Ahora vamos a cambiar totalmente de rubro y visitamos el Sindicato Unido de Trabajadores y Contratistas de Viñas y Frutales en la provincia de Mendoza. Hablamos sobre un proyecto aprobado hace poco en el Senado de la Nación que da más derechos laborales a los trabajadores. Para nosotros ha sido un hecho muy bueno, podríamos decir histórico, porque es algo que venimos ya peleando hace muchos años. Siempre nuestro compromiso fue que íbamos a luchar y pelear para que los contratistas puedan cobrar 12 mensualidades y también puedan jubilarse a los 57 años. Y hace unos días, hace un par de semanas ya el Senado de la Nación aprobó ese proyecto de ley la cual contempla que los contratistas en vez de cobrar 10 mensualidades van a cobrar 12. Para nosotros esto es un hecho muy importante porque siempre esos dos meses había un vacío donde no había aporte a la jubilación, no tenían obra social, no tenían asignación familiar. Y la verdad que por ejemplo un contratista que se quería jubilar con los años que le correspondían siempre tenía años que devolver. Y la verdad que nosotros con esto ya ese problema no va a tener el contratista. O sea, va a cobrar la mensualidad a los 12 meses y no va a tener esos dos meses de negro que como tenían en todo este tiempo. Otro gran logro obtenido es la jubilación anticipada a los 57 años para los trabajadores contratistas y obreros de Viñas. Para nosotros es importante porque son más de 3.500 familias que hay en toda la provincia de Mendoza, hay un poco más en otras provincias, pero que se puedan jubilar a esa edad para nosotros es importante porque el trabajo que ellos hacen en el campo, el sol, el viento, la lluvia, la nieve. En el caso del contratista cuando le toca el agua no hay fin de semana, no hay feriado, no hay fiesta, muchas veces nos tocó regar en plena fiesta y creo que es importante porque 65 años para un trabajo rural llega muy deteriorado, es un trabajo muy insalubre y no es como estar dentro de un lugar más cómodo, donde hay sombra, donde hay protección con lo que tiene que ver con el trabajo rural. Así que para nosotros eso es muy importante porque se van a beneficiar muchas familias y ya no van a tener ese problema de esperar tantos años para poder jubilarse, hay muchos lamentablemente a veces no llegaban a esa edad o tendrían que buscar otro tipo de actividad que la cual tampoco se les hacía muy fácil conseguir y con esta ley la verdad que viene a solucionar un problema grande que teníamos como sector. Estos anuncios se conocieron en el marco de un nuevo aniversario del sindicato. El pasado 19 de noviembre el gremio cumplió 74 años de vida. Este año ha sido distinto porque no hemos podido juntarnos para festejar la situación de la pandemia y todo esto, pero bueno, igual hemos estado hablando con muchos compañeros de manera virtual o redes sociales, pero para nosotros es importante que se celebre este día porque vieron que hay días para todo, todo el mundo tiene su día y nosotros no lo teníamos y de que nos hicimos cargo estamos también peleando en la legislatura provincial y nacional para que el 19 de noviembre sea el esperado día del contratista. Así que para nosotros es importante celebrarlo, no lo podemos hacer de manera física, pero bueno, cuando pase todo esto seguramente también lo vamos a celebrar porque es un trabajador importante en la actividad de Mendoza, a veces olvidado, pero son también los que aportan para la economía tanto de Mendoza como la vitivinicultura.